Esto es una maleta. Maleta. Y dentro de la maleta, dentro, dentro, hay cosas. Y vosotros tenéis que adivinar qué son esas cosas. Así que empecemos. La primera cosa. Esta de aquí. Yo la veo, pero vosotros no la veis. Yo la veo y os doy pistas, ¿vale? Lo primero es que esto es una cosa pequeña. Es una cosa pequeña. No es grande, es pequeña. Cabe en mi mano. Cabe en mi mano. Y es una cosa redonda. Es una cosa redonda y de color... No sé qué color tiene. Es un amarillo raro. No es amarillo como esto. No es este tipo de amarillo. Es un amarillo distinto. Esto es amarillo, amarillo. Esto es como un amarillo fosforito o un amarillo verdoso. No sé si ya lo habéis adivinado. Pero si no, os voy a dar otra pista. Se utiliza para un deporte. ¿Sabéis ya lo que es? ¿Qué será esta cosa redonda, amarilla, amarillo raro y que se usa para jugar a un deporte? ¿Qué es? Si ya sabes lo que es, déjalo en un comentario porque voy a revelar la respuesta en 3, 2, 1... Es una pelota de tenis o de pádel. Yo creo que son iguales, ¿no? Es una pelota de pádel, una pelota de tenis con muchos pelos, un poco sucia, pero una pelota de tenis. ¿Lo habéis adivinado? Vamos a por el siguiente objeto, la siguiente cosa. Lo siguiente que tenemos por aquí se trata de otra cosa pequeña que cabe dentro de mi mano y es una cosa compuesta por muchas cosas. Complicado, ¿eh? Vale, dejadme que os dé una pista auditiva, ¿vale? Así es como suena. ¿Qué os parece? Es una cosa hecha de muchas cosas que suena así. ¿Qué podrá hacer? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es una cosa pequeña y su forma es rectangular. ¿Qué es un rectángulo? Un rectángulo es esto. Esto es un rectángulo. Esto es un rectángulo. Pero esto no es un rectángulo. Esto es un cuadrado. cuadrado, rectángulo. Es un rectángulo. Es un rectángulo pequeño compuesto de muchos rectángulos pequeños que suenan así. ¿Qué puede ser? ¿Qué será esto? Estos pequeños rectángulos tienen imágenes y tienen imágenes por los dos lados. Tiene una imagen por cada lado. Y esta está compuesta, esta es una gran pista, está compuesta por 40 rectángulos pequeños en unas ocasiones y 52 rectángulos pequeños en otras. ¿Qué será? ¿Qué es esto de aquí? ¿Ya lo sabéis? Si no lo sabéis, volver atrás y verlo otra vez porque se ha acabado el tiempo. A continuación voy a revelar el siguiente objeto. Tres, dos, uno... ¡Tadán! Es una baraja de cartas española. Es una baraja de cartas. Ese era el sonido. Voy a barajarlas. Esto es barajar las cartas. A mí se me da... Más o menos. Un poco... Más o menos. Es muy difícil. A ver... ¡Tadán! Estas son las cartas y es una baraja española. La baraja española tiene 40 cartas y la baraja francesa tiene 52. Pero esta es la española, es distinta. Tiene copas, el 10 de copas. También tenemos oros. Oros. Esto es un oro. Bastos. Estos son los bastos. Y tenemos espadas. A ver si encuentro una espada aquí. El as de espadas. El uno de espadas. Siguiente objeto. Objeto número tres. Pista auditiva. ¿Qué suena? Eso suena un poco hueco, ¿no? Pues quiero deciros que esto es otro rectángulo. Y este es un rectángulo de color negro. Es pequeño, como la baraja de cartas. Es pequeño, pero pesa para ser tan pequeño. Pesa un poco. Este rectángulo es muy útil. Muy útil. ¿Por qué? Porque sirve para guardar cosas. Ojo. Pista importante. Ojo. Sirve para guardar cosas. Es pequeño, pesado, pero sirve para guardar cosas. ¿Qué puede ser? Os doy más pistas, ¿vale? Es una cosa que está hecha de plástico. De plástico. Está hecho con plástico. Y como tampoco tiene mucho más que decir, os voy a dar la última pista. Es un rectángulo pequeño, negro, pesado, de plástico, que sirve para guardar cosas digitales. Sirve para guardar cosas digitales. ¿Qué es este objeto? ¿Qué es? Dejarlo en un comentario porque lo voy a revelar en... Tres, dos, uno... Es un disco duro. Es un disco duro. De plástico. Pequeño. Negro. Pesado. Pesa. Pesa porque es de dos teras, creo. Dos o cinco. A lo mejor es de cinco. Y pesa. Es muy útil para guardar cosas digitales. Elementos digitales. Películas. Música. Documentos. PDFs. Presentaciones. Vídeos de YouTube. De español. De Spanish After Hours. Aquí. Eso ha sido el objeto número tres. Vamos a por el número cuatro. Este objeto no se trata de un objeto físico. Se trata de un objeto virtual. Ahora mismo estoy sosteniendo un iPad. Y lo que estoy viendo en el iPad es lo que tenéis que averiguar ahora mismo. La primera pista es que se trata de una aplicación. Una página web. ¿Qué podría ser? Es una aplicación. Una página web. Es una página web muy útil. Si escucháis atentamente, podréis escuchar un sonido. Algo. Algo que suena en el iPad. Algo que se está reproduciendo en el iPad. A ver. No quiero venir hasta aquí para decírmelo siempre. Mañana recibo el premio de empresario del ángel. ¿Qué será? ¿Lo escucháis? Este es el último. Es algo en español. ¿Qué creéis que es? Es algo en español en el iPad. Si miro la pantalla, otra pista es que puedo ver subtítulos en dos idiomas. Veo subtítulos en español y también tiene subtítulos en inglés. Tiene subtítulos en dos idiomas. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Si todavía no sabéis lo que es, os voy a dar otra pista. Esto de aquí se trata de una serie con subtítulos interactivos. Porque en cuanto le doy a una palabra, me sale una traducción y me hace un flashcard. Una tarjeta con esa palabra. Entonces, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser si se trata de una aplicación o una página web que tiene una serie en español con subtítulos interactivos con flashcards y que cuando me salgo de la serie me hace un quiz para repasar? ¿Qué creéis que es? Si lo habéis averiguado, bien. Y si no, no pasa nada. Porque ahora mismo voy a revelar el cuarto objeto o cosa virtual. Tres, dos, uno... Se trata de Lingopie. No sé si conocéis Lingopie, pero es lo que estaba usando yo ahora mismo para ver una serie. Mi abogado. ¿Veis? En español. Juan Mata. Gracias a Lingopie porque son los sponsors de este vídeo, la verdad. Esta preciosidad... Voy a dejar de verlo porque es que me distraigo, me distraigo. La cuarta cosa a adivinar ha sido Lingopie, que es una aplicación o serie muy buena para aprender idiomas. ¿Qué será lo siguiente a adivinar? Buena pregunta. Lo siguiente a adivinar se trata de un objeto de metal. Es un objeto de metal, mirad. ¿Veis? Es una pista auditiva. ¿Qué os parece? Se trata de un objeto de metal cilíndrico. Es un cilindro. ¿Sabéis lo que es un cilindro? Un cilindro es esto. Esto es un cilindro. ¿Veis? Esto es un cilindro y es súper grande. O sea, es muy grande este cilindro. Pero este cilindro es pequeño y de metal. Y este cilindro dentro tiene una sustancia. Una sustancia que da olor. Dice que da olor hasta 48 horas. Pero es mentira. Esto es publicidad engañosa. Nunca da olor durante 48 horas. Y si no sabéis todavía lo que es, que yo creo que es muy obvio, os voy a dar una última pista antes de que dejéis el comentario abajo. Esto se trata de un cilindro que es un spray y se pone aquí debajo, en la axila, hablando bien, o en el sobaco, hablando... Pues más coloquial, ¿no? Este es el sobaco. ¿Qué será? Me pregunto qué será. Imposible adivinarlo, ¿eh? ¿Qué será? Tres, dos, uno... ¡Tatán! Es un desodorante. Probablemente lo hayáis adivinado. Un cilindro metálico en forma de spray, que dice que dura 48 horas y miente. Miente porque nunca dura 48 horas. Es mentira eso. Pero bueno, vamos a por el... ¿sexto? Sexto. Muy bien. Este objeto cabe dentro de mi mano. Está aquí dentro. ¿Qué será? Y pues tiene varios materiales este objeto. La parte de abajo es de plástico y la parte de arriba es de metal. Es de metal. La verdad es que es una cosa extremadamente útil y es un objeto que lo llevan todos los fumadores. Fumadores. Fumador. Este objeto es algo que llevan todos los fumadores porque para encender el cigarrillo, el cigarrillo necesitas este objeto. ¿Qué será? Es un objeto de plástico con la parte de arriba de metal. Lo llevan todos los fumadores y cuando lo enciendes sale algo calentito. Calentito. ¿Qué es ese algo calentito? ¿Qué será? Lo revelaremos en... 3... 2... 1... ¡Tatán! Lo habéis adivinado, seguro. Se trata de un mechero. Es un mechero. Esto de aquí es un mechero. Lo llevan todos los fumadores, o casi todos, y sirve para encender el cigarrillo. Y cuando lo enciendes sale algo calentito. Fuego. Fuego. Sale fuego. Mechero. Siguiente. Tantararán. Esto de aquí es una cosa también pues muy curiosa. Tiene un mango, ¿vale? Tiene un mango y es de plástico. Es un objeto con un mango. No un mango de comer. Un mango de... Un mango. Un mango. Esto es un trípode de estos, así paloselfie. Y este es el mango del paloselfie. Mango. Pues esta cosa tiene un mango, tiene un cabezal con púas y entre las púas hay muchos pelos. Y si no sabéis lo que es todavía, os doy otra pista. Esto a los calvos no les sirve para nada. A los calvos esto no les sirve para nada. ¿Qué será? ¿Qué será? Voy a revelarlo. ¿Sabéis ya lo que es? Lo habéis dejado en un comentario, porque lo voy a revelar ya. Ya de ya. Es un cepillo. Un cepillo de pelo. Tiene un mango, tiene un cabezal, las púas y a los calvos esto no les sirve para nada. ¿Por qué? Porque es un cepillo para el pelo. Y los calvos no tienen pelo. Pero bueno, vamos con el siguiente objeto, que es la verdad el objeto estrella de este vídeo. No lo vais a adivinar nunca, eso lo digo ya. ¿Por qué? Porque se trata de un trozo de metal, ¿vale? Rectangular. En este vídeo casi todo ha sido rectangular. Que se puede colgar en la pared. En la parte de atrás tiene unos agujeros para colgarlo de la pared. Es bastante especial. Es un rectángulo de metal especial, ¿vale? O sea, pensar un rectángulo de metal especial. ¿Y por qué es especial? Porque es un trofeo. ¡Ojo! ¡Es un trofeo! Os voy a enseñar lo que es un trofeo. Esto de aquí es un trofeo. Es un trofeo de fútbol. ¿Veis? Es un trofeo. Pero, eso no es lo que quiero que adivinéis. Es un trofeo. Sí. Eso es una pista. Pero, ¿quién me lo ha dado? ¿Por qué? ¿Y qué es? ¿Qué es este trofeo? Bueno, pues es un trofeo que me dieron hace unos meses por el reconocimiento a un logro, un hecho. Y es algo que tiene que ver con todos vosotros. ¿Qué será? Un rectángulo de metal que es un trofeo, es un reconocimiento a un logro y tiene que ver con todos vosotros. Me han dado esto por mi trabajo y por vosotros. Entonces, ¿qué será? Pues vamos a revelarlo en... 3... 2... 1... ¡Tarán! 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 ¡Ja, ja! ¿Qué os parece? Es un poco surrealista, ¿no? Es un trozo de metal. Es un trozo de metal. ¿Qué es un trofeo? Es un trofeo como reconocimiento a mis logros y a vosotros. Os reconoce a todos vosotros que estáis por aquí. Y se puede colgar o se puede apoyar. Así. Muy artístico. Señoras y señores, con esto concluye el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Haré más vídeos y nada, ¿vale? Hasta luego. Ya asustéis. 2... Aorde... 3... 8... 8... Este espacio. ẫn